La verdad que es un orgullo, uno trabaja todos los días sin pensar en eso y bueno, de repente encontrarme con esto es importante para nosotros. ¿Cómo surgió este premio Planeta Nuevo Milenio? ¿Qué representa? ¿Quién lo entrega? Bueno, mira, nosotros recibimos un mail hace un mes donde dice que calificamos y bueno, después al tiempo vino un representante de este grupo, que es un grupo internacional de estadísticas y marketing. Ellos son los que entregan el premio Planeta Nuevo Milenio, se entrega por provincia a las distintas provincias de nuestro país y bueno, y a las diferentes empresas. ¿De distintos rubros? Totalmente, de distintos rubros, sí. Y bueno, en el rubro eventos en la provincia de Córdoba, este año lo ganó Ascain. ¿Les reveló cómo realizan este relevamiento, esta distinción, en qué se basan? Sí, ellos lo hacen a través de una consultora que investiga a las diferentes empresas y las consultas a tus clientes, investigan primero quiénes son tus clientes y quiénes son tus proveedores. Entonces, lo hacen a través de, por medio telefónico y por mail. Y bueno, las empresas es como que entran en una competencia de quienes reciben respuestas, menor cantidad de respuestas negativas. Y bueno, en eventos lo recibió Ascain y bueno, sí, la verdad que estamos contentos. Muy contentos, muy contentos, muy orgullosas de esto, sí. Porque bueno, trabajamos con mucha dedicación, sí. Eso no quiere decir que no nos equivoquemos, lo tengo claro. ¿Con una empresa familiar? Sí, sí, además que estamos arrastrando a toda una familia en el sufrimiento del trabajo, de poder dedicarle a nuestros hijos. En mi caso, ya están grandes, pero bueno, en el caso de Mariano, a sus hijos más pequeños, poco tiempo, ¿no? Muy demandante. Muy demandante. Ruro gastronómico. Sí, y siempre tiene que estar uno, amén de todos los empleados que tenga, a los cuales les agradezco enormemente porque sin este recurso humano importante que tiene Ascain, no lograríamos todo esto que es tan positivo, ¿no? ¿Cuándo van a recibir la distinción? La distinción nos la entregan en una cena de gala en Córdoba, en el Holiday, el 17 de noviembre, el domingo que viene. Van a estar seguros. Sí, 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 vamos todos a recibir el premio, sí.